CNT, TR Producciones, da flavor, frío, mi vida para ti, en memoria, aunque lejos estés, para ti, de break, que sí, tú, cuando tú me hablas, cuando estamos juntos, y ya, y es que tu presencia a cualquier hombre fascina, con tu actitud, tú me robas de la vida, niña mía, tú eres mi medicina, cuando curas tu ausencia, la noche nos da un frío, son los pensamientos que nos unen en la vida, aunque tú estés lejos, siempre estarás en mi vida, en mi mente, mi corazón, mi recuerdo, no te olvida, mi vida sin ti no valdría nada, yo, me moriría si faltara tu calor, y es que sin ti vivo en un mundo tan frío, tan frío como yo, Quédate hasta que se muera al despertar, no quiero ver pasar mi vida llorando, porque tú no estarás You make me feel so good, honey, yo te amaría por siempre, forever and ever You make me feel so good, girl, you make me feel so good, honey, yo te amaría por siempre, forever and ever You make me feel so good, girl, you make me feel so good, honey, yo te amaría por siempre, forever and ever You know me, baby, I love you, girl, no quiero que te vayas, quiero que te quedes conmigo en mi cama, pasar la vida junto al día antes que se vaya, solo quiero estar contigo, la que se llegue, que se vaya, una palabra se describe, quién se ama, aunque tú estés lejos, mi corazón, te ama, mi piel te extraña, 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 Tu mirada, tus besos, tu sonrisa, no quiero que te vayas en mi vida, para ti sentimientos que no pasan Mi vida sin ti no valdría nada, yo me moriría si faltara tu calor, y es que sin ti vivo en un mundo tan frío, tan frío como yo, Quédate hasta que se muera al despertar, no quiero ver pasar mi vida llorando, porque tú no estás You make me feel so good, honey, yo te amaría por siempre, forever and ever You know me, babe, I love you, girl, you make me feel so good, honey, yo te amaría por siempre, forever and ever You know me, babe, I love you, girl, y es que yo me voy por ti y voy a buscarte el papel, la mujer que conocí, la que me hace enloquecer, tú me robas el corazón y ahora yo no sé qué hacer, sabes que te amo y siempre lo pensaré Y es que yo me voy por ti y voy a buscarte el papel, la mujer que conocí, la que me hace enloquecer, tú me robas el tipo, frío de él, producción, esto es versátil, esto es sentimiento You make me feel so good, honey, yo te amaría por siempre, forever and ever You know me, babe, I love you, girl You make me feel so good, honey Yo te amaría por siempre Forever and ever You know me, baby, I love you, girl